Al igual que el domingo, la Sexta se convertía este lunes 11 de noviembre en un canal de referencia para desgranar la actualidad política. Y es que Al Rojo Vivo, con su análisis poselectoral, logró anotar su máximo histórico con una media del 21,1% y 1.423.000 espectadores, según los datos de Cántar Media ofrecidos por Barlovento Comunicación. El intermedio, además, logra su mejor dato de temporada con un 11,1% y 2.085.000 espectadores. En el Primetime, el estreno en la 1 de Promesas de Arena reunió a 1.585.000 espectadores con una cuota del 10,5%. A continuación, el estreno de Tierra sin Frontera se quedó con el 5,4% de Sherry y 509.000 espectadores, en una entrega dedicada a Sierra Leona. Lo más visto de la franja noctura, una semana más, fue Gotts Talent, con un 21,7% y 2.376.000 espectadores, mejorando su dato de la semana anterior, 14,5% de Sherry y 1.931.000 espectadores cuando compitió con el debate electoral. De hecho, la novena gala ha logrado el segundo mejor dato de la temporada. En el resto de cadenas se ofrecía cine. En 4, el Amanecer del Planeta de los Simios logra un 9,9% de cuota con 1.151.000 espectadores. Vivir de noche en La Sexta anota un 6% y 745.000 espectadores, y en Antena 3, Timay, un 11,2% con 1.438.000 espectadores. Lo más visto del día fue Informativos Telecinco, con 2.677.000 espectadores y un 16,2% de cuota. Punto. En el universo de pago, el encuentro que enfrentó al Betis y al Sevilla fue lo más visto con 513.000 espectadores y una cuota de pago del 31%. No.